Mis queridas Julietas, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Eli, una paciente que es una de nuestras consentidas, claro, no queremos serlos por ahí. Y vamos a aprovechar que está ella con nosotros para platicarles qué onda con el Botox. ¿Qué debes saber? ¿Qué debes de hacer? ¿Y qué no debes de hacer cuando vienes a consulta? Y bueno, lo primero es explicarles que el Botox es una sustancia que les va a ayudar a paralizar los músculos y nos ayuda a generar un equilibrio, es decir, vamos a frenar un poquito el tiempo y lograr que esta carita que tiene Eli, no les voy a decir cuántos, pero muy poquitos años, la pueda mantener cuando tenga unos 50, 60 años y casi, casi podemos lograr que se vea igual. Lo primero que debemos cuidar es que en ella tenemos dos tipos de arruguitas que empiezan a marcarse. Las primeras son estas que son dinámicas, que son las que se mueven como tal, puedes sonreír por favor, y si se fijan estas, al sonreír o moverse se empiezan a marcar más. Y las segundas que vamos a atacar son las que tenemos sin tener expresión, es decir, las arrugas estáticas, que son las que más nos ayudan a vernos cansados. Logrando este equilibrio y logrando disminuir estos dos tipos de arrugas, vamos a hacer que este rostro mantenga esa lozanía, este joven, se vea mucho más bonita con el maquillaje y sobre todo que, bueno, en el caso de ella que hace fotos y es imagen de muchas partes muy importantes, no batallen los maquillistas o no se fracture su maquillaje, le dure un poco más y, por último, la rutina de belleza que ella utiliza sea mucho, mucho más sencilla. Vamos a empezar con ella, van a ver un poquito de las aplicaciones, van a ver que no duele nada y, bueno, por ahí déjenme en sus comentarios y nos platican qué onda, qué les parece. Lo primero que vamos a hacer es trabajar la zona del entrecejo. ¿Por qué? Porque esa es la primera señal en donde nosotros siempre estamos marcando más nuestras arrugas, siempre estamos poniendo atención, tenemos ciertas miradas o ciertas acciones que hacemos para nosotros generar esa parte de interés y empezamos a arrugar esta zonita. Entonces, con ella vamos a empezar a tratar estas pequeñas arrugas que están aquí, haciendo tres puntitos nada más, que la verdad es que ella no tiene muchísimo problema. Vamos a levantar las cejas y vamos a empezar a tratar ahora las zonas de la frente. A nosotros expresarnos, sonreír, decir ahí algún chistecito o tener alguna conversación con alguien que sea muy dinámica, pues, bueno, son las primeras que más se nos van a marcar. Y, en segundo, vamos a trabajar las zonas que nos hacen ver un poquito más cansados o enojados, que son las zonas donde estamos arrugando a los lados, que nos dan la expresión. Y, por último, bueno, penúltimo, vamos a tratar las arruguitas periorales. ¿Qué es esto? Pues, son todas las arrugas o las patitas de gallo que les llamamos de manera tradicional y son las cuales nosotros debemos de trabajar para poder tener armonía. En algunas pacientes como ella, que se dedican a hacer un poquito de imagen o un muchito, porque ella es muy famosa, por ahí la van a ver, tratamos la zona que está por debajo, sacrificando un poquito la mirada y haciendo que se abra un poco el ojo, haciendo una aplicación un poco más interna del Botox y, finalmente, vamos a trabajar la zona de la nariz. ¿Por qué esta zona es importante? Para generar un equilibrio total y hacer que todas esas arrugas generen equilibrio. Lo que buscamos es hacer pequeños, grandes cambios en su rostro, detalles que se vean muy bien, pero que al final del día no se noten. En algunas pacientes hacemos dos truquitos más, en ella no porque su nariz es perfecta, la verdad, pero a veces aplicamos un puntito aquí para hacer que esta nariz se quede arriba y al sonreír no baje. Y en algunas otras pacientes, al sonreír, nos enseñan la encía. Ahí hacemos un truquito en los lados para poder mejorar esa sonrisa gingival y que no se note. Y, por último, el Botox lo podemos utilizar si nosotros chillamos los dientes, tenemos algo que se conoce como bruxismo, y bajamos esta zona y ¿qué va a pasar? Nos va a evitar que nosotros apretemos esos dientes, pero además nos va a estilizar el rostro. Y la última zona donde utilizamos Botox generalmente, porque hay otras, es en la zona del mentón. Hay gente, señoras y jóvenes, que utilizan este movimiento y entonces hace que se arrugue esta zona y eso hace que el rostro se vea un poquito avejentado. Generando este equilibrio, nosotros terminamos un Botox en rostro, y la última, la última parte donde generalmente usamos Botox de manera estética es en el cuello. Si no queremos que se nos empiecen a marcar las bandas del cuello, paralizamos de manera temporal y eso va a hacer que nos dure un cuello más lindo por más años. Y bueno, si usamos Botox de manera más técnico y un poquito más medicinal, recuerden que lo podemos utilizar para las zonas donde sudamos muchísimo, es decir, tratar la hiperhidrosis tanto de las axilas, de las palmas de las manos o de las plantas de los pies. Y con eso, bueno, son la mayoría de las zonas donde utilizamos Botox y ahora vamos a la acción, vamos a aplicar. Botox de manera menos ad grandazo de pieza del cuello, Gracias por ver el video. 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 Gracias.